Feliz y sonriente se le puede ver a Andrea Legarreta en una serie de fotografías que subió a su cuenta de Instagram en donde se le ve festejando la Navidad al lado de su familia. Entre las imágenes destaca una en donde aparece al lado de sus hijas Mía y Nina y su esposo el cantante Eric Rubin con la que queda demostrado que los rumores de separación, que en más de una ocasión ha desmentido la conductora del matutino hoy, quedan atrás. El pasado 18 de diciembre un sitio de internet aseguró tener una entrevista exclusiva en la que la conductora, revelaba los supuestos motivos de su separación. Poco después, Andrea hizo frente a dicha publicación desmintiendo su divorcio y pidiendo a sus seguidores, no caer en las redes de sitios que buscaban lucrar con su imagen. Incluso durante la emisión del programa Hoy del pasado lunes, Legarreta habló una vez más al respecto, donde además de desmentir que se esté separando del padre de sus hijas, lanzó una advertencia contra el sitio de internet que aseguraba, tener una entrevista con ella donde hablaba de su divorcio. Denunció que en dicho portal, al dar clic para leer la supuesta entrevista, en realidad te lleva a una página donde venden productos para la salud, productores supuestamente vendidos por Andrea Legarreta. Sin embargo, Legarreta y su familia están más unidos que nunca y así lo demostraron con esta bella imagen.